¿Cómo funciona la ley de atracción? El universo debería responder a tu manera. Puedes determinar tu destino, eso es lo que significa ser humano. Si trasciendes las limitaciones de tu propia mente lógica, lo que está allí está aquí, lo que está aquí está allí. Así que mi pregunta es, si alguien está enviando, bueno, quieres que tu vida sea de una cierta manera, envía señales positivas, lo cual es genial, pero... Al universo, al universo. ¿En qué dirección? ¿Arriba o abajo? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Cómo funciona la ley de atracción? ¿Funciona realmente? La ley de atracción es algo que sucede entre opuestos. Sí. Ya sean dos imanes o, ya sabes, dos opuestos, hombre y mujer o lo que sea. La ley de atracción es siempre entre opuestos, ¿no es así? Del polo norte al polo sur, de esto a aquello, funciona así. Correcto. Ahora, estás hablando del universo. Entonces, ¿significa que eres un alienígena para este universo? Parte del universo. Si eres parte del universo, ¿qué hay allí para ser atraído? Bueno, ¿por qué dicen entonces que puedes diseñar tu propio destino? Puedes. Puedes determinar tu destino, deberías hacerlo. Eso es lo que significa ser humano. Correcto. Mira, si hubieras venido aquí como cualquier otra criatura en este planeta, ellas tienen ciclos compulsivos. Viven así. Está bien para ellas, porque es todo de lo que son capaces. En realidad, si observas tu vida, no estás haciendo nada enormemente diferente de lo que hacen las otras criaturas. Ellas nacen, tú naces, tú creces, ellas crecen, ellas se reproducen, tú te reproduces, ellas mueren, tú mueres. Nada muy diferente. Pero esas mismas cosas simples podemos llevarlas a cabo conscientemente. Eso es lo significativo de ser humano. En el momento en que la diriges, digamos que diriges tu mano conscientemente. Ahora esta mano hará lo que tú quieras, ¿no es así? No te sentarás aquí simplemente y harás así. Ahora esta mano hará lo que tú quieras. Supón que diriges tu pensamiento conscientemente. Ahora tu pensamiento hará lo que tú quieras. Si tu pensamiento hiciera lo que tú quieres, ¿cómo te mantendrías? ¿Dichosa o miserable? Dichosa. Dichosa. Si eres dichosa, ¿irías en busca de la felicidad? Entonces, estas cosas que la gente piensa que son las más grandes en su vida, estar en paz, alegre, tonterías, no significarán nada para ti. ¿Por qué eres dichoso? Pero no puedes decirles eso, se sentirán insultados. Tienes que... Tienes que jugar con los tonos. Pero esencialmente, si tus pensamientos y emociones estuvieran recibiendo instrucciones de ti, te mantenerías a ti mismo en el nivel más alto de placidez. Sea el que sea, ¿no es así? Correcto. Si eso sucediera, tu proceso de vida entero llegaría a una calma, absoluta calma. Ahora mismo, esto es porque eres un tigre agazapado. Siempre tienes que ir a conseguir algo. No hay nada que conseguir si te sientas aquí. Tu vida está completa. Ahora está en calma, absoluta calma. Cuando está en este tipo de calma, se volverá perceptiva. Ahora, solo ejercer una profesión, ganar dinero, incluso ser alegre, o ser amoroso, o enamorarte, no significa nada para ti. Porque con solo sentarte aquí, te sucede el nivel más alto de placidez. Entonces, ¿qué harías con esa vida? Naturalmente, explotarías algo que no está en tu percepción en este momento. Así es como comienza el proceso espiritual. Así es como te haces cargo de tu vida. Ahora, si deseas algo y sucede, quiero que sepas esto. Para la mayoría de la gente, al menos el 50% de lo que desean sucede. Es solo que se enfocan en unas pocas cosas que no sucedieron. Pero, si quieres ser justo, en una sociedad razonablemente bien asentada, sucede el 90% de lo que desean. Se están quejando del 10%. Sí. ¿Hola? ¿No es así? El 90% de tu vida sucede como quieres. Por el 10% del que te quejas, nunca disfrutas del 90%, porque este 10% no sucedió como quieres. Sí. Así que ya, en gran medida, tienes control de tu destino. Un poco va mal, pero ese poco puede molestarte. Digamos que tienes que conducir 100 kilómetros. Durante 90 kilómetros fuiste exactamente a donde querías ir. En el kilómetro 91 te estrellaste. Aún así no es bueno, no es así. Entonces, por eso se quejan. No estoy diciendo que se quejen por nada. Porque por 90 kilómetros todo iba bien, y justo antes de llegar, algo se estrelló. Así que todavía sufren por eso. Ahora, en este momento se debe a que las situaciones suceden a nuestro alrededor. No todas las situaciones sucederán siempre como queremos, porque la situación no soy solo yo. La situación es muchas personas involucradas, muchas fuerzas involucradas. No todas ellas necesitan suceder a mi manera. Pero si yo estoy sucediendo a mi manera, soy dichoso. ¿De acuerdo? Tanto si la pelota de golf huele recta como si se va a las montañas, sigo siendo dichoso. Mientras estés jugando al golf. Incluso si no estoy jugando. Bien. Entonces, llegados a este punto, mientras las cosas sucedan a tu manera, y sigas en tu propio camino, y seas dichoso, y ya sabes... No, 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 no. No estoy diciendo que mientras las cosas sucedan a tu manera, serás dichoso. Si eres dichoso, no importa de qué manera sucedan. Como sea que sucedan, tú eres dichoso. Bien. Mira, esto es esencialmente que el mundo ha puesto el carro delante del caballo. Tú dime, ¿es más fácil hacerte cargo de ti mismo, o es más fácil encargarte de toda esta gente? De, quiero decir que es más difícil hacerse cargo de uno mismo, ¿sabes? Oh, ¿puedes hacerte cargo de esta gente? No, estoy diciendo esto porque la gente no se da cuenta de que necesita hacerse cargo de sí misma, y están ahí afuera haciéndose cargo de sociedades, y comunidades, y gente, e intentando cambiar a los demás. No, ahora mismo, estás sentada aquí. ¿Es más fácil hacerte cargo de ti misma, o hacerte cargo de toda esta gente? De mí misma. De ti misma. Primero debes hacer eso, ¿no? Lo que es lo simple y fácil. Si te haces cargo de ti misma, veamos cuánta cooperación podemos conseguir de esta gente. Ahora, cuando dices que estás en busca de la felicidad, lo que significa es que quieres que todos ellos funcionen como tú quieres. No, cuando decimos, si sucede esto, seré feliz. Si sucede aquello, seré feliz. Significa que el mundo debe funcionar, que el universo debe responder a tu manera. Eso no es lo que estoy diciendo, no. Yo no creo en eso, porque eso es tratar de poner condicionalidad en todo. Ya sabes, así es como debería funcionar, de acuerdo conmigo. Lo que estaba diciendo es que, digamos, bueno, un ejemplo muy simple sobre alguien que quiere ser un actor, o alguien que quiere ser un jugador de críquet, y estoy usando un ejemplo muy simple de lo que quieres hacer en la vida. Digamos que no sucediera. No sucedió. ¿Qué significa? A la gente no le gustó tu actuación, o a los electores no les gustó tu críquet, algo sucedió. Así que, lo que tú querías no sucedió. ¿Puedes seguir sentada aquí dichosa? Esa es la cuestión. No muchas personas pueden. Por eso lo digo. Lo que intentas hacer cuando dices, a todo el mundo debería gustarle lo que hago, de alguna manera tienes que hacerte cargo de sus mentes. Eso es lo que haces. Entonces, de alguna manera, a través de tu cine o de lo que sea, te haces cargo de sus mentes, y haces lo que les atrae. Y por eso está funcionando, ¿no es así? De lo contrario no funcionaría. Bien. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Hacerte cargo de esto o hacerte cargo de ellos? De esto. Si te haces cargo de esto, ahora no estás en busca de tu felicidad. No estás tensa por nada. No hay, ya sabes, una espada colgando sobre tu cabeza. Lo harás todo al máximo, a tope, porque no te importa lo que suceda. Lo que sea que suceda, seguirás estando bien. Ese tanto lo sabes. Ahora, naturalmente, lo harás todo maravillosamente bien, porque no tienes absolutamente ninguna preocupación. Ya no tienes un interés personal. Harás lo que sea necesario, sin ningún esfuerzo. Así que, lo que alguien piensa que es un gran circo y una hazaña, tú lo harás alegremente jugando. Sí, sí. Bueno, acabas de negar completamente el hecho de que existe la ley de atracción. No hay nada como eso. No existe. Estoy seguro de que mucha gente se siente atraída hacia ti. No es la ley de atracción. Del universo que te da lo que quieres. Pero de todas formas. No. ¿Dónde está el universo? Te pregunto. Bien, formamos parte del universo. Cuando Adiyogi fue consultado por los siete sabios, hoy conocidos como los Saptarishis, le preguntaron, ¿dónde comienza el universo? ¿Dónde termina? ¿Cuán grande es? ¿Qué es? Entonces se rió y dijo, puedo empacar tu cosmos entero en una semilla de mostaza. Es un embalaje muy eficiente, ¿no es así? Sí lo es. Entonces, lo que piensas que es tiempo y espacio es debido a la naturaleza de tu mente. Lo que está allí. Si trasciendes las limitaciones de tu propia mente, lógica, lo que está allí está aquí, lo que está aquí está allí, lo que era entonces ahora, lo que es ahora era entonces, todo, tiempo y espacio se mezclan en tu percepción. Entiendo. Entonces, cuando esto suceda, ya no estarás hablando al universo. Aquellos que no hablan con sus vecinos le hablan al universo. Gracias. Gracias. ¡Gracias!